¡Hola chicos de YouTube! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de mi canal Y bueno, hoy estaremos jugando este juego especial de Halloween Así que bueno, vamos a ver, vamos a ver Abrimos esta cosita A ver, quiero aclarar una cosa Jamás en mi vida había jugado este juego, así que No, no sé qué esperarme Dicen que tiene sustos Sustos que dan gusto Así que vamos a ver cómo es esta cosa Y yo, 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 yo espero no morirme del miedito, ¿ok? Ok, let's go, let's go Ok, uno, dos, tres Ok, perfecto Let's go, let's go, let's go, let's go ¡Vamos, amiga! ¡Fanny! ¡Muébete! Ok, creo que tengo que tener cuidado aquí Ok, perfecto Yo sé que puedo ¡Uy, uy! ¿Qué es esto? Stay back ¿Qué significa esto? ¿Qué es eso? La chica del aro Dios mío Ok, 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 ok Esco, esco, esco Debería alguien hacer ¿Qué es eso? ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Esperen! ¡No! ¡Ah! ¡No! ¿Cómo? ¿Cómo pude haber perdido? ¡Sí, no, 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 no! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Ja, ja! Hasta la próxima ¡Uy! ¡No, no, no! Vamos, 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 vamos A ver Ahí está, ahí está, ahí está, ok Ya esto me está sacando del quicio ¡Me voy a volver loca! ¡Ah! Ok Uno Dos Perfecto Tres Cuatro ¡Yes! 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 ¡Hasta la próxima! Y nunca te volveré a ver Espero yo Ok ¿Qué es esto? Ok Vamos, vamos ¡Sí se puede! ¡Woo! Ok, ok, ok ¡Woo! Ok, 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 ok ¡Woo! 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 He muerto No llego ¿Cómo voy a hacer esto? ¡Adiós! ¡Ja, ja, ja, ja! Lo siento, amigo A ver Dale Eso Súbete ¡Súbete! ¡Ja, ja, ja! Pero vamos a hacerle la mano ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No, no, no! No, yo soy demasiado de mala Dale Amigo ¿Dónde te fuiste? ¿Por qué ahora ella se está matando? Ok, ¿cómo? ¿Cómo salto para ese lado? ¡Ja! Eso Eso Espero que no me hagan la maldad ¡A mí! ¡Soy muy bueno! ¡Ja, ja, ja! ¡Woo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Wow! ¿Cómo lo hice? Es que soy un profesional Es que besos esos se me olvida Perfecto ¡Ja! ¡Me hicieron la maldad! ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¡Maldita lisiada! ¡Maldita lisiada! ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale pa'lante! ¡No! ¡No hagas! ¡Te matas y te mato! ¿Escuchaste? ¡Te matas y te mato! Sigue mi paso ¿Ok? ¡Ja! ¡Así! No, no, no Me va a hacer la maldad ¿Verdad? No me hagas la maldad Amiga No seas mala Amiga Por favor Solo fue una bromita ¡No me hagas pagar! ¡Yes! Ya puedes hacer lo que quieras ¡Púdrete en el infierno! ¡Ay! Me hicieron perder Mucho tiempo ¿Qué les digo chicos? Soy un profesional A ver Vamos a ver Ah, y les iba a decir que Tuve que despedir a la Amy Porque esa mujer Esa chica ¡Uy! Esa muchacha ¡Ah! Oh Dios mío Me asusté Ok, les iba a decir que Tuve que despedir a Amy Porque esa tipa No tenía tiempo Para editar mis videos Así que contraté a alguien nuevo Pronto verán Sus edits Que son buenísimos Ok, no tengo que acercarme a esas cosas Se me olvidó su nombre Es que Yo no recuerdo los nombres de las personas Lo siento Los dientes, editor Editor, pon tu nombre en la pantalla Listo Mi editor se llama Eso es lo que dijo que se llamaba Y lo conocí un día Que estaba ahí pues Paseando Veniendo heladitos Y me pareció un buen tipo Me dijo que sabía editar videos Y dije Edítame los míos Gaming No sirve para nada Ok, vamos a ver Climb the rope Hay que subirla Opa, opa No me digas que está el tipo Ay, no veo nada No veo No veo No 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 Ok Si se puede Si se puede Si se puede Perfecto Casi pensé que me caí Ok Si Oh Se mu... Uh Me morí Nadie salió herido Perfecto Uy, tengo que pasar por aquí Uy Buenas Hola, buenos días Me llamo Dimitri Petrek Pero me llamo María José María José María José Dame tu fuerza Yes Gracias a María José pude vivir Yes No No Unas personas Opa Casi Casi me muero Ok Eh, ya gané What Ok, ok, ok Wow Wow ¿Qué puedo hacer con las calaveras? ¿Qué? ¿Me estás diciendo que podía recolectarlas? Oh Muy tarde Ya no voy a Find a pickaxe Tengo que encontrar Minecraft El Minecraft No Ok Donde está la X No hay que apretar Gracias a Dios Ya lo entendí Let's go Tengo miedo 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 A escapar A escapar Se ha dicho Hasta la Get the rope Roof 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 Get poquitín Mis amigos Roof Pogitín Un poquitín Ok, vamos a atrasarlo Aquí Así Eso Así Eso Quizás él se traba Con las mesas Vamos a subir esta mesa Y atrasarlo Perfecto Creo que está Sí, está lejos Perfecto Perfectísimo 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 Dios Dios No me falles Así me gusta No me falles Sí, 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 sí Sí Find the switch La Nintendo switch Tengo una switch Esto es un switch Wow Wow Esto es un switch Let's go Security room Cuarta seguridad Choose Choose wisely Tengo que abrir Ok, whatever Chao Este 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 Este, mi amor Este Este De la suerte Este ¿Vieron? Se los dije ¿Cómo lo supe? La verdad es que no sé Creo que tuve un poquito de suerte Ve a ver No Hey Llegué a donde estaba Yo estaba aquí Yo estaba aquí ¿Qué es esto? ¿Qué es este lugar? Ay, no No puedo trazarlo aquí No Por favor Dios mío Dios mío No Fine Yes Me sigue Oh my god ¿Qué es esto? Surra, surra Wow Ok Vamos Vamos a hacer esto Ok Rayo Later De rayo McQueen Let's do this Cuidado Oh Ok Vamos Vamos Si se puede Ok Si se puede Si se puede Ok Tengo que tener cuidado con este Ok Estamos por el centro ¿Cómo me va a saltar ese? Quizás No No Ok Te pongo de salto Salto Oh Dios mío Vamos Avancemos muchachos No No Ay no Ay 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 chama No No Ok No No me sigas Amiga 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 Te juro que yo No No es tan difícil Creo que puedo usar las mesas ¿No? Si Puedo usar las mesas Pero no vengas a llorarme a mí Amiga A mí Que me importa Que tu novio te dejo Me vales un pepino Ya Ya No 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 Si se puede ¿Qué te dicen? Si se puede ¿Cómo? Que si se puede Si se puede Si Se puede Si se puede Solo hay que ser Fuertes La mesa La mesa La mesa La mesa No No Ok Esto necesita como más estrategia Ok Ok Ay no Se está acercando No No Queda pegado Ok chicos No sé hasta dónde he llegado No sé si avance mucho Si avance poquito Pero Voy a dejar el video hasta aquí Así que si les gustó Y quieren una segunda parte Denle like Y díganme en los comentarios Para ponerla subida una parte Antes de Halloween Así que Gracias por ver este video Hasta la próxima Bye